¿A qué famoso te pareces? Yo siento que me parezco mucho a J Balvin Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? El juego del calamar Me podrás decir, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con el que sale en el marco en el medio El gordito que dice, es una que todos se saben Esta es una que todos se saben Me podrán decir, si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con Franco Escamilla ¡Ah, se mamó! ¡Ah, se mamó! ¿Usted con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Francastán ¿A qué famosos se parecen? ¿A Tokio de la Casa de Papel? Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Harry Potter Expediérmos Asustado, Potter Expediérmos Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? A mí me han dicho que con el Anuel Si no se siente hueca Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Eh, Pedrito Fernández Yo soy el aventurero, el mundo me importa ¿Qué y tú, hermano? Ah, con la morra, la alta de las jasas Y yo no sabía que con un beso Hermano, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Arroy Contreras Ay, rico, rico Me podrás decir si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con la bomba Chingo de cheve y desmadre La novia está rica, la fiesta no se acaba Me podrán decir si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con Leonardo DiCaprio Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con el Jera Llamarte, pero ya no te quiero Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con el Bob Esponja ¿Por qué con Bob Esponja? Porque estoy guapo ¿Están listos, chicos? Sí, Capetano, estamos listos Me podrás decir si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? El Big Show Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Yo creo que con Riri Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Pues a mí me decían que me parecía el que salía en Crepúsculo, el de Lobo Me podrían decir si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con la MP3 Tengo 23, casi 24 Tengo 23 años, casi 24 Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Yo soy la más bichota de todas Karol G, Karol G, la bichota Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Me han dicho que con Adrian Brody Ahora Te digo que por el cabello alemán Si quieres por la noche, le llamo a Gaby Si quieres dar el rock, tengo listo el cari ¿Con quién lo confundirían? Con el Guayaco Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Shakira ¿Cómo te llamas, hermano? Me llamo Tristeza ¿Por qué Tristeza? Por la carita triste Ojalá, me enfoca la carita triste Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Tengo un chingo de apodos, güey Me han dicho el Harry Potter, güey El Justin Bieber, güey El J Balvin, cabrón Y ya, güey ¿A qué famoso te pareces, my friend? Al Ojo Loco Moody Ey, qué rollo, razona Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Ahí salgo más peinado, ¿sí o no, millón? Y, a huevo, y si quieren más videos como este Comenten aquí abajillo Afirmativo, razona Y como ya saben, raza Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN